Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre el apego ansioso y cuando se gatilla la ansiedad. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos este estilo de apego. Y luego, cuando empezamos a ver información, a ver videos en YouTube, a leer, nos damos cuenta que tenemos varias conductas del apego ansioso o que reaccionamos frente a ciertas situaciones con mucha ansiedad. Según los gatillantes, según las situaciones en la vida. Es importante entender que cuando se active este apego ansioso, muchas veces van a tener características infantiles porque vamos a revivir situaciones de la infancia. Por ejemplo, yo me acuerdo de una paciente que me decía que lloraba cuando los papás se iban a ir al cine o lloraba también cuando la madre se iba a ir a bañar al mar porque pensaba que se iba a morir, porque pensaba que cuando fueran al cine nunca más iban a volver. Y tenía este tantrum, les hacía un show y luego los papás a veces decidían quedarse para acompañarla, otras veces no. Pero uno reíde esas situaciones de la infancia y está ese tantrum que muchas veces uno vuelve a repetir a los 20, 30, 40, 50 años, 60. A tener estas reacciones a veces de llorar, de pedirle al otro que no se vaya, de preguntarle si te quiere, si va a estar ahí contigo. Una sensación de tratar de atrapar al otro, de asegurar al otro. ¿Cuáles son los gatillentes más comunes de esto? Aquí anota algunos que he escuchado a los pacientes y que iban a sesión. Primero, todo lo que sea que la otra persona se empiece a distanciar. Da igual por la razón que sea, puede ser por trabajo, puede ser porque tiene problemas personales, no tiene tiempo para estar ni pensar en la relación ahora y se empieza a distanciar. O puede que incluso esté inseguro de su sentimiento, puede que se esté cuestionando la relación, hay distintos factores. Pero básicamente que se empiecen a distanciar. Otros que anoté acá, que no quiero que se me olviden, es cuando la persona no contesta las llamadas, no contesta los whatsapp, cuando sientes que esa persona es indiferente, cuando hay un cambio de planes y básicamente no ser prioridad. Pero piensen en esto. ¿Qué significa que la persona no conteste los mensajes? Que en ese momento no quiera hablar. En otro momento puede que quiera hablar. Pero si respondemos con conductas que vienen de la ansiedad y de la angustia, terminamos alejando a otros. ¿Por qué no estamos respetando su espacio? ¿Por qué no estamos mostrando confianza, seguridad? Y acuérdense, la confianza se muestra en momentos de inseguridad. Y eso termina haciendo que el otro pierda atracción. ¿Qué es lo que pasa con el apego ansioso? Tiene este comportamiento descalada. Por ejemplo, primero manda un mensaje, manda algún whatsapp. No le contesta en el whatsapp. Vuelve a mandar otro whatsapp, quizá vuelve a mandar otros dos whatsapp. Luego llama. Si no llaman, si no contestan, perdón, quizá llama unas dos veces más. Si no le vuelven a contestar, va a la casa de la persona, le vuelve a escribir tres días después, dos días después. Le manda una carta, le manda una carta, le manda algún regalo. Todo lo que sea para lograr contacto con la otra persona. ¿Y qué pasa con la otra persona? Se termina sintiendo atrapado. Piensen en cómo se sentirían ustedes si su ex estuviera dando vueltas por fuera de la casa, estuviera dando vueltas por su oficina. Ustedes se van a dar cuenta o le está preguntando terceros por ustedes o están recibiendo cartas. Llega un momento en que se siente invasivo y uno no quiere estar cerca de la otra persona. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que tienen que aprender para manejar estas conductas? Porque créanme, les va a jugar en contra. A uno le gusta sentir que la persona tiene seguridad en sí misma. ¿Qué es lo que pueden hacer? Básicamente, centrarse. Los dos puntos más importantes. Self-soothe. Tienen que aprender a ustedes mismos contenerse. ¿Qué es lo que los ayuda a contenerse? Quizá recordar alguna situación. Tener pensamientos que le den seguridad. Quizá poder compartirlo con amigos. Yo sé que siempre digo que los consejos de los amigos y la familia no son buenos. Pero van a haber personas que te van a escuchar y te van a hacer sentir mejor. Ustedes mismos. Tengan cuidado con sus pensamientos. Elíjanlos con cuidado. Tienen que aprender a self-soothe. Tienen que aprender a contenerse. Eso es algo que las personas no saben. Eso es algo que muchas veces cuando tenemos un estilo de apego ansioso no sabemos porque no nos lo han enseñado. En nuestra infancia no aprendimos a hacerlo. De adultos no podemos contenernos. Entonces tenemos el tostante. Otros puntos importantes que yo veo que las personas hacen y los pueden ayudar. Por supuesto, no ver las redes sociales. Si quieren ir dejando el celular de al lado. Ir dejando el celular de al lado. No llamar a la persona. No estar mirando todo el tiempo el celular. No estar viendo a qué hora se conectó por última vez. No estar viendo el offline online. Mientras más se centren en ustedes mismos. Ese es el otro segundo punto. Para mi gusto es lo más importante. Aprender a contenerse y al centrarse. Mientras más se centren en ustedes mismos. En llegar a sentirse calmos. En llegar a confiar en ustedes. En llegar a creer en lo que piensan ustedes. No es lo que piensa la otra persona. Les va a ir mejor. Y tienen que darle tiempo. Acuérdense, con el tiempo las situaciones cambian. Nada permanece igual todo el tiempo. Los cambios es lo único permanente. Y los sentimientos que tenemos por otro también cambian. Piensen en ustedes mismos. Yo les he comentado. Hay momentos en que se van a sentir más atraídos por su pareja. Y otros que se van a sentir menos atraídos. Otros que van a estar pensando incluso en otras personas. Es normal. A todos nos pasa. Pero tienen que creer en ustedes mismos. No pueden dejar de lado. Y creo que ese es otro punto importante. Que es lo que realmente quieren. Más que centrarse en que vuelva la otra persona. Céntrense en qué tipo de relación quieren. Y cómo quieren ser tratados. Eso también es muy importante. Yo lo hablaré. Yo lo hablaré con calma en otro video. Pero céntrense en eso. Porque si la otra persona vuelve. Y ustedes están 100% disponibles. La persona siente que puede ir y venir. Salir de la relación y entrar. Como se le dé la gana. Eso tampoco genera ninguna atracción. Entonces eso los puede ayudar. Centrarse. Aprender a contenerse. Esos son puntos importantes. Otro que anoté que los pueden ayudar. Es enfocarse en lo que quieren también. Si tienen algunos hobbies. Por supuesto que eso los va a ayudar. El deporte. Siempre lo repito. Muy importante. Porque los va a hacer sentir bien. Y van a necesitar esa energía. Y eso es lo que los puede ayudar. Espero que les quede más claro. Quizá probablemente se van a sentir identificados. Con algunas de las características. De los comportamientos del apego ansioso. Aprender a manejar las emociones. Es de lo más difícil que uno hace en psicología. A todos nos cuesta. Pero lo importante es que por último. En vez de llegar al comportamiento A. De mandar un mensaje. A pasarse por fuera de la casa. Por lo menos lleguen al B. Y si llaman y no les contesten. Dejen de llamar. Y den ese espacio. Y la día. En la día siempre hay cambio. Y crean en que va a ser lo mejor. Crean en que su actitud. Y su comportamiento. Va a ser la diferencia. Y céntrense. En lo que realmente quieren. El resto. Déjenlo de lado. Muchas gracias por ver el video. Acuérdense. Si quieren agendar una sesión conmigo. Lo pueden hacer en www.espaciocoon.com Puede ser una sesión por Zoom. O puede ser una sesión por mail. Créanme. Se van a sentir mucho más tranquilos. Hablando sobre su caso. Entendiendo qué es lo que está pasando. Y qué es lo que podría pasar. También pueden adquirir mi workbook. Aplicación teoría del apego en la vida real. Que los va a ayudar. Pues si están en contacto cero. Si quieren recuperar a su ex. O trabajar en su estilo de apego. Porque son momentos difíciles. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y que tengan una linda semana.